Alfredo, cuéntame, ¿qué significa en este momento para ti Jaguares de Chiapas? Al equipo que represento, el equipo donde tengo que entregarme al máximo, que ha puesto su voto de confianza, muy agradecido la verdad con la oportunidad que me brinda. ¿Cuáles han sido los momentos más importantes de tu carrera? Sin duda, mi trayecto por Dorado de Sinaloa, consiguiendo el campeonato de Copa, ha sido uno de mis logros más importantes, como se dieron las cosas, y aunado a que tuvimos una comunión muy bonita con la gente de Culiacán. ¿Y los más difíciles? Los más difíciles, la verdad que una situación que me marcó precisamente ahí en Culiacán, también, pero yo iba vistiendo los colores de León, perdiendo una final de ascenso, la primer final de ascenso que jugó León ahí, fue una situación que fue difícil de digerir, porque prácticamente nos visualizábamos en primera edición al otro torneo. ¿Cuál es tu estadio favorito? Estadio León. ¿A qué jugador admiras? Mi ídolo ha sido Ángel David Comiso, lo tuve, bueno, fue el portero de León cuando yo estaba en la primaria, me recuerdo que me iba a ver los entrenamientos, lo veía cómo trabajaba, y la verdad me gustó siempre su personalidad, su forma de jugar, para mí ha sido un gran ídolo. ¿Y algún director técnico? Una persona a la que admiro mucho, aparte de tener una amistad con él, es Paco Ramírez, una persona que me ha dejado mucho, le he aprendido demasiado, sin duda Paco ha sido un guía en mi carrera, y obviamente un ejemplo para mí. Si no fueras futbolista, ¿qué serías? Siempre me visualicé como futbolista, obviamente de chiquito tienes el sueño de por ahí ser doctor, ser ingeniero, ser arquitecto, construir gas, bombero, cosas así, pero dentro de mi carrera siempre me visualicé dentro del fútbol, amo el fútbol, es mi pasión, hoy le entrego todo lo que tengo a mi alcance humanamente posible, así que por hoy tengo todo en mente, todo lo que tenga que ver con fútbol, con la portería, eso es algo que me apasiona a mí en estos momentos. Dime algunas de tus cualidades. Entrega total, sacrificio, esfuerzo. ¿Y cuáles serían algunos de tus defectos? Pues no, no lo llamo defecto, porque al final me ha hecho fuerte también el ser de un temperamento explosivo, de ser un tipo muy enojón, muy exigente conmigo mismo, buscar siempre la perfección, por ahí eso siempre se malinterpreta y puede llegar a ser una de mis situaciones que me debiliten, pero también me han hecho muy fuerte ese tipo de cosas. ¿Tienes alguna cábala? Sí, trato siempre de entrar con el pie derecho a la cancha, encomendarme a Dios dentro de mi portería, persinarme en lo que son el travesaño y los dos postes, siempre hago una oración para pedirle y ofrecerle a Dios el próximo juego. Pues muchísimas gracias Alfredo por contestarnos todo este cuestionario. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la gente de Récord, a toda la afición de Tuxtla, agradecerles este espacio que nos abren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!